¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Tiene que poner la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Más de esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she's just calling Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say to them, me scoop me at the ram dance, man. Ram it in a dance, all in a in a new shana. You never know, say to them, me scoop me at the broom shop. I take my never, lay it down flat and I want cardboard box. You say to them, me Yankee, I go reach in a in-top. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, you know, say to them, me scoop me at the ram. I like you, pum pum, girl. Take the man to see, say to them, me scoop me, stab a girl down the lane. I love you, pum pum, girl. I like you, pum 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 pum